Bueno, ahora vamos a hablar del Teatro Mació y qué va a ser el espectáculo y las posibilidades de hacer alguna excursión. Estamos bien a tiempo. Ya pasamos los datos de... Ya pasamos todo. Hay un lindo recuerdo de aquella pasada que hicimos aquí en Santa Lucía, en el Club 23. Habías venido para... Yo recuerdo que estaba pactado que tu ocasión fuera... Creo que, si mal no recuerdo, iba a ser a la una de la mañana. Y tuviste que adelantarla como un par de horas porque estaba lleno el club social y todo el mundo dice, ¿y cuándo? ¿y cuándo? ¿y cuándo? ¿y cuándo? ¿y cuándo? Y tuviste que ir antes. Sí, sí, tuvimos que saber. ¿Te acordás de eso? Sí, sí. Se adelantó la actuación porque ya estaba el club lleno. ¿Y te habrá pasado algún otro lado también eso? Lo que pasa es que a veces cuando... No, por lo general se respetan los horarios, ¿no? O sea... Sí, sí, claro. Mientras es un espectáculo que sea un baile o algo así, no hay problema porque hay música, la gente... Tiene otra actividad. Pero sale a bailar, qué sé yo. Pero cuando es un teatro el horario se respeta. Nosotros, por ejemplo, a la tercera campanada en el Teatro Maceo está la música sonando. Son tres campanadas que dan, ¿no? Cada un minuto, una tres campanada. Y en la tercera campanada, ahí ya se abrió el telón y nosotros estamos tocando. Puntual, 100% tenés que ser. Pero esa vez, como era el club y ya estaba todo repleto... Sí, sí, sí. Y la gente era impaciente, además. Claro, seguro. Entonces... La gente estaba impaciente. Tuvimos que tocar un ratito antes. Jorge, me imagino que recorres el país permanentemente, viajas muy seguido a Argentina, a Perú, a Ecuador, a Colombia. Te quería decir, Jorge, que ya vamos a entrar de lleno a hablar de lo que va a ser el espectáculo del Teatro Maceo de San José. Te quería decir, que permanentemente estás yendo a lugares y generalmente uno va a lugares donde ya ha estado, que se repite. Pero también hay lugares nuevos y uno va por primera vez. Así es, claro. ¿Qué sucede en esos lugares nuevos que vas por primera vez? Y la gente tiene esa expectativa de cómo estará, cómo será lo que voy a ver. Y de pronto cuando vos empezás a cantar, ves caras, ves asombro, ves... Claro, ves todo. De ahí ves todo. De arriba del escenario. ¿Ves eso? ¿Ves asombro? Claro, lo que pasa es que nosotros... ¿Ves emoción? Claro, nosotros hemos visto y hemos tocado para públicos que nunca habían visto, por ejemplo, a Los Siracundos. Que simplemente lo habían escuchado en la radio y público mayor que nunca tuvo la posibilidad. Y hemos tocado en el teatro donde, bueno, hemos actuado y te das cuenta de la emoción de esa gente porque escuchas las canciones que escucharon cuando eran jóvenes, por ejemplo. La música de Los Siracundos nace en los años 60, o sea que imaginate que es muchísimo tiempo atrás. Y esa gente que tenga la oportunidad de escuchar en vivo el sonido y escuchar esas canciones se emociona realmente. Totalmente. Y lo manifiestan luego que terminamos de actuar, o sea, de hacer el espectáculo, cuando vienen a saludarnos, ¿no? Porque no hacen ellos mismos los cuentos. Por ejemplo, te hago una anécdota corta. Yo no me había enterado, me vengo a enterar por la consulet colombiana del Montevideo, de que la música nuestra no es música del recuerdo en Colombia. Se le llama música para planchar. Cuando me dijo eso, tomé distinta la frase y para planchar nosotros le llamábamos otra cosa. Y le digo, a ver, explíqueme cómo es eso. Dice, bueno, la música esta nosotros la utilizábamos antes cuando éramos jóvenes y entrábamos de la casa, entrábamos de la ropa y nos poníamos a planchar toda esa ropa de la casa. Nosotros prendíamos la radio y escuchábamos esta música, la que hacían Los Siracundos, la que hacían otros grupos también de la época. Entonces se le llamó música para planchar porque mientras planchaban, la mujer tarareaba la canción. Y eso quedó, decía hoy en Colombia, música para planchar está relacionado con música del recuerdo. Qué cosa, ¿eh? Y es una cosa extraña, ¿no? El ama de casa planchando y tarareando la canción. Y de ahí quedó, plasmado esa canción de Los Siracundos, música para planchar en Colombia.